Bueno, nosotros tomamos participación sobre este hecho por la damnificada, que sería Indira. Bueno, ella se comunica conmigo contándome la situación. Obviamente yo como funcionaria pública tengo que dar a conocer este tipo de hechos hacia la justicia, así que el día lunes estuve presentando una denuncia contra estos sujetos con el asesor que tenemos dentro del área de la Mujer, Niñas y Familia. Bueno, ahí nomás nos pusimos en contacto con Indira y elevamos la denuncia a la Fiscalía de la Ciudad de Andagala. Yo ahí nomás nos pusimos en contacto con las demás damnificadas, las acompañamos a hacer la denuncia, las asesoramos jurídicamente. Alrededor de 5 o 6 chicas logramos que hagan la denuncia, 3 padres, porque bueno, también hay menores, como lo dijo el doctor, así que era gravemente el hecho que estaba ocurriendo. También por parte de la dirección está a disposición el equipo técnico, donde tenemos una licenciada en psicología, así que ella le está brindando asistencia psicológica a las chicas, no es de menos por estos hechos que tengan una contención y un acompañamiento que es lo que nos estaría tocando a nosotros como área. Bueno, de ahí también realizar, después de este hecho, una campaña de concientización con el tema del uso de las redes sociales, que yo creo que es importante tanto para los jóvenes y los adolescentes que sepan el uso de las redes sociales y cómo utilizarlas. La gente está preocupada, los padres creo que se vieron alertados ante esta situación porque, bueno, como lo dije recién, hay menores de edad, entonces esto preocupa a la sociedad. Así que, bueno, seguir trabajando por parte del área que me corresponde a mí, seguir acompañando a las víctimas y, bueno, también terminar con el patriarcado y todo, porque lo que sucedió fue muy grave. Lo ideal es que los padres tengan un acompañamiento aparte a sus hijos, sino también revisar sus teléfonos, ver cómo usan sus redes sociales, más los menores de edad, el tema de qué comparten, quién tienen de amigos, las fotos que ellos puedan sacar y hacerlas públicas en sus redes sociales.